Buenas noches, Víctor. Estoy súper emocionada porque empieza la temporada de Navidad. Y junto con todo este equipo fabuloso que tenemos, vamos a dar inicio a nuestra temporada navideña. Nuestro árbol en el día de hoy, hecho con las manos labiosas de nuestros jardineros, son de charamicos. Todo nuestro equipo participó en el árbol y también nuestros colaboradores hicieron con sus manos las flores de Navidad hechas con latas de cerveza, pintadas con nuestro personal de mantenimiento. También tenemos cajitas que aquí son regalos, pero antiguamente eran cajitas donde iban las luchas de baño. Tenemos muchas cositas recicladas, tenemos donde van los peines, otras cajitas, otros sopecitos. Es muy emocionante para nosotros hacer el inicio de la Navidad en Cataluña Royal Bávaro, debido a que este fue un año muy complicado para nosotros y para nuestro personal. Pero que la alegría no se termine aquí. Y lo simbólico que es, encender el árbol. Y con el encendido del árbol damos inicio formal a nuestra temporada navideña. Así que que el árbol se encienda. ¡Feliz Navidad para todos! Este año he traído pocos regalos por motivo de pandemia y de toque de queda. Pero estos regalos son especiales para Cataluña Royal Bávaro. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Ahora vemos un brindis simbólico de manera que demos a inicio formal a nuestra temporada navideña. Esperamos que nos visiten en Cataluña Royal Bávaro y puedan disfrutar con sus familias unas excelentes vacaciones. ¡Feliz Navidad para todos! Bueno, salud y porque el 2021 sea un año de salud y prosperidad para todos. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Nos invitamos aquí a los que vienen con nosotros.